Desde la emisora online de la diócesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy miércoles 10 de noviembre, la Iglesia Católica celebra a San León Magno. Nació en Toscana, Italia, recibió una esmerada educación y hablaba muy correctamente el idioma nacional que era el latín. Con una sublime inteligencia y una firme voluntad, San León Magno se enfrentó a las invasiones de los bárbaros y a la herejía de Utiques, que socavaba el misterio de la encarnación del Señor. Y como pastor, plenamente consciente de su cargo, no dejó de recordar al pueblo cristiano que la fe se traduce en la vida.